muy buenas nakamas que tal estáis espero que muy bien hoy os traigo un nuevo vídeo de preguntas y respuestas pero antes de nada tengo que decir lo que digo siempre así que todos tranquilos ya mismo comienza el vídeo no me enrolla mucho pero si quieres salir en este vídeo lo que tienes que hacer es lo primero dejar un buen like suscribirte obviamente y lo segundo que tienes que hacer es dejar tu pregunta abajo en los comentarios y muy importante tenéis que dar likes a las preguntas de los demás nakamas así voy a contestar las que más queréis que yo responda porque así si es un like en las que más interesa de alguna forma voy a dar respuesta a las que os gustan a vosotros a las que habéis dado un like y por lo tanto voy a responder las preguntas de mucha gente a la vez es decir a cosas que os interesan a todos así que ya sabéis dejar vuestras preguntas que son muy interesantes de verdad siempre lo digo parece que es por hacer la pelota pero no soy un tío sincero hace preguntas muy interesantes así que hoy no tenía mucho tiempo hacer un vídeo más preparado he vuelto a trabajar ya y me apetecía hacer un preguntas y respuestas así que eso dejar todos preguntas abajo y muy importante dar like a las preguntas de los demás que os gusten porque son las que más voy a contestar o voy a intentar contestar porque sé que os interesará más así que bueno nada más comencemos con las preguntas y empezamos por javi nieves que ha hecho dos preguntas con un montón de likes y son crees que aokiji busque venganza contra kainu a ver creo que venganza como tal no creo que aokiji es un tío aokiji siempre digo kiji aunque alguna gente prefiere que llegue aokiji pero bueno aokiji aokiji creo que aokiji es un personaje justo es un personaje pues no sé pues eso que tiene una justicia diferente a la de kainu es una persona más honorable por así decirlo parece mejor persona y no creo que busque una venganza personal contra kainu más que nada porque ya sabéis que a kainu después de la pelea con aokiji luego le llevó a la marina para que le trataran y le curasen y que no muriese entonces de alguna forma kainu después de pelear con él también le salvó la vida y se comportó entonces aokiji no creo que quiera una venganza personal y darle muerte a kainu creo que pueden volver a luchar en un futuro y espero que esta pelea así que se vea pero espero que sea porque peleen por sus ideales o por el control de la marina de verdad porque en un futuro la marina cambie porque sería muy difícil destrozar a la marina y acabar con la marina del mundo y con el gobierno mundial entonces quizás aokiji se una lufia en un futuro para cambiar el mundo y cambiar también la marina y haya una pelea de ideales entre aokiji y a kainu aokiji junto con kobe por ejemplo así que no creo que puede ser más eso pero no creo que aokiji sea una persona que busque venganza la verdad y la segunda pregunta de javi nieves es crees que kobe puede obtener alguna fruta del diablo puede que muera alguien y él la obtenga a ver a mí por gustar me gustaría porque kobe ya siempre digo que me parece un personaje muy fuerte y que tuviese una como no me le vendría muy bien para lo que sea para seguir siendo poderoso y que tenga más alcance pueda llegar a cumplir su objetivo de llegar muy alto en la marina pero creo que también kobe está un poco inspirado entre comillas en lo que puede ser garp un personaje muy poderoso un marine así fiel honorable y tal pero sin a como no me un personaje muy poderoso sin fruta entonces por una parte me gustaría que tuviese un poder pues muy guay que nunca hayamos visto y la luz de a ser más fuerte y por otro lado pienso que molaría mucho que fuese un personaje muy fuerte pero sin fruta tal y como lo fue monkey digart vamos con otra pregunta de guerrero david y pregunta qué pasaría si brulí muere mientras hay alguien en el mirror world mirror world mirror mirror world en el mundo espejo toda la inmensión desaparece con la persona o sigue ahí a ver imagino que al morir su poder deja de hacer efecto y esperemos que la persona pues se quedara fuera no puede ser que al morir brulí por ejemplo la persona se libera y ya está como digo o puede ser que se quede encerrada hasta que otro usuario como esa fruta y pueda encontrarle a ver imagino que sería mejor si fuera lo primero imagínate que si no se queda de para siempre y la segunda pregunta que sería cómo sería una batalla entre rey con su habilidad de veneno y magallán a ver rey yo en teoría creo que no me acuerdo ahora mismo creo que hablé de esto y creo que tiene una como no me no se ha dicho oficialmente cuál es no sé si su traje del germa es lo que le da el poder del veneno si no me equivoco creo que era obra de una como no me pero no puedo decírtelo cien por cien seguro vale no me creáis en esto pero vamos imagino que rey yu es inmune al veneno entonces bueno sería una pelea un tanto rara no magallán intentaría atacarla con veneno a la otra no le haría efecto magallán a lo mejor intentaría utilizar el venon demon el veneno este rojo pero bueno sería una batalla interesante pero no sé si a lo mejor fuera aburrida al no llegar a afectar sus poderes así que nada un saludo para ti david vamos con otra pregunta de juan ramos y es te gustaría ver a familia monkey y pelear juntos en la gran guerra oa eso estaría genial en la cama lo veo un poco raro porque uno revolucionario otro marina y otros pirata están ahí cada uno dominando en sus puestos más o menos vamos sería increíble estaría guay primero ver la reacción que tendrían luffy y dragón al verse que por cierto creo que esa pregunta ya la contesté en el último preguntas y respuestas el cual os dejo aquí arriba en la tarjeta para que lo tengáis luego y podáis verlo así que tenéis preguntas y respuestas anterior y ahí contestó la pregunta de cómo sería un encuentro entre luffy y dragón vamos creo que esa pregunta la contestáis si no pues ahí tenéis el vídeo para poder verlo y vamos claro que me gustaría ver a los monkey d y pelear con otra gente en la gran guerra aunque para eso deberían de juntarse y tampoco parece que haya mucha química entre por ejemplo de dragón y los otros dos de momento así que nada un saludo para ti juan ramos siguiente pregunta de direct 35 y es si pudieses crear una fruta cuál sería a ver esa pregunta siempre me la hacéis y es muy complicada porque es que al ver tantos poderes ya en boku no hero en one piece en naruto en mil episodios de mil cosas entonces es difícil inventar su poder yo creo que la mayoría de poderes ya están inventados en la vida real lo que quiero decir en todas las series en todos los animes en todas las cosas películas de todo la mayoría de poderes ya están inventados entonces me resultaría muy difícil crear uno hace muchos años que dije ojalá de algo relacionado con el tiempo y mira pues al final resultó ser así pero ahora mismo no sabría que contestarte en la cama a lo mejor una fruta que esté muy guapa para el pobre kobe como he dicho antes otra pregunta y es crees que zorro utilizó el hacking a la pasta saludos me encantan tus vídeos creo que esa pregunta se refiere a cuando peleó con mister uno y estaban a punto de sepultar unas cuantas piedras y todo eso a zorro que estaba súper mal herido y tal yo imagino que sí que utilice el hack y ya sabéis que a oda le encanta hacer cosas de estas como pistas o for shadows que leído por ahí que se llaman entonces imagino que esto sería una pista de lo que sería el hack y que no se confirmaría lo que es y si existe hasta mucho más tarde pero bueno esto sería una pequeña pista de lo que es el hack y observación entonces imagino que zorro instintivamente sí que lo utilizó ya sabéis que cuando zorro intentó pelear con luffy mona y medio de broma en la isla esa en whisky peak creo que se llama whisky peak puede ser imagino que la whisky peak cuando iban a pelear ahí también salió como un hack y esto de como si se fuera a partir del cielo demostrando que los dos tiene un hack muy fuerte y esas pequeñas pistas que siempre da oda entonces yo imagino que sí quiero creer que sí que era hack y observación y que oda tenía todo planeado un saludo nakama vamos con la siguiente pregunta de ajabato 43 y es luffy no me crees que y se estaría vivo si a caín o no hubiese insultado a barba blanca a ver antes de nada quiero aclarar que es murió porque el guión lo quería así porque tenía que pasar nakamas eis todos le queremos pero no es un personaje que saliese todos los días ni mucho menos salía cada muchísimos episodios y para la trama y para mejorar one piece y mejorar la serie que yo creo que es lo que ha pasado con la muerte de eis creo que era necesario que muriese eis respondiendo más concretamente a tu pregunta pues imagino que sí que si a caín o no fuera tan listo y tan mala persona por decirlo así sin pasarme pues pues a lo mejor eis no se hubiera dado la vuelta para pelear con él simplemente se hubiese pirado al ver que el otro le podía superar por mucho al ser su acumulamiento más poderosa que la del fuego al tener más más temperatura entonces imagino que sí que si eis no se hubiera dado la vuelta para defender a barba blanca ahora mismo estaría vivo pero claro esto hay que pensar en dos cosas la personalidad de eis que es como la de gold y roger no iba a dejar atrás a un compañero no iba a permitir que insulten a una cama tal como hace luffy también y gold y roger y shiru hige y la personalidad de a kainu que es muy listo y sabía cómo provocarle y qué tecla tocar para que y se diese la vuelta y pelear está claro otra pregunta de javi nieves y es no crees que antes la segunda marcha le restaba tiempo de vida a luffy porque antes su cuerpo no estaba preparado ante tal poder algo parecido a lo de deku si sabes a lo que me refiero si en la cama porque tal y como he dicho antes me encanta un giro puede ser en la cama puede ser que su cuerpo se haya acostumbrado a esa técnica con el entrenamiento del time skip puede ser que mejorase la técnica para no llegar a hacerse daño ni perder esperanza de vida dicen otros en la cama más que ahora utiliza solo ya se conocen ciertas partes porque la activo utilizando el brazo y todo eso aunque bueno luego se ve que utiliza ya se concentró del cuerpo la mayoría de veces pero bueno creo que a lo mejor si es eso si ya no le hace daño cosa que no no sé si es cierta del todo pues imagino que sería por eso porque ha mejorado la técnica y ha mejorado su cuerpo siguiente pregunta de moisés destroy y es crees que lo muera al volver inmortal a luffy para salvarlo precisamente por usar ya sé con su habilidad de iban koff a ver para mí sería la la cosa que más sentido tendría porque para mí lo ya está un poco como perdido o sea ya se unió a luffy para pelear con do flamingo que era su sueño vengar a corazón y todo eso y no me malinterpretéis o sea lo es un personaje que me encanta como a mucha gente pero creo que ya está como muy perdido sin objetivo no sé a dónde quiere llegar si quiere ser jonko va a ser al final rival de luffy y te gustas kid entonces yo creo que no que mejor que a ver mejor entendedme mejor para la trama si lo al final muriese y utilizarse ese poder en luffy sobre todo si pensamos en que a lo mejor el gobierno mundial ha utilizado ese poder en otros para que sean esa inmortalidad entre comillas a lo mejor lo utilizaron en him a lo mejor lo utilizaron en el gorosei y por eso quieren tanto esa fruta entonces imagino que estaría bien que alguien del bando de los buenos entre comillas pues disfrutarse ese poder también de esa inmortalidad por así decirlo juventud eterna lo que sea entonces por mí estaría genial que luego aunque me guste mucho a mucha gente muriese por una buena causa haciendo inmortal a luffy y eso le quitase los estragos del ya sé con y la habilidad y bancó de las hormonas así se diría que bueno lo de bancó y los ya se consiguió por algo y tenía razón y pasaba algo con esas técnicas y eran peligrosas pero al final se ha resuelto alguna forma o sea se introdujeron esas mecánicas por algo porque eran negativas pero luego al final se ha solucionado así que para mí tendría sentido una cama un saludo para ti siguiente pregunta de bautista naites y es es que después de la gran guerra que se va a tratar en wano el gobierno mundial y a mayores la marina cambie ya sea mejor o a peor o que se va a mantener sin cambios relevantes a ver yo imagino que hasta que luffy no sea el rey de los piratas y tenga más poder para poder cambiar el mundo la marina no llegaría a cambiar y tampoco el gobierno mundial tal y como he dicho antes pues con luffy junto a okiji junto a kobe cambiando la forma de pensar de los marines derrocando a kainu y a su justicia absoluta derrocando a personajes que son malos y esconden los actos malos furidora tiene pinta de aunque sea almirante de la marina ahora de ser buena persona y querer ayudar a luffy en tal caso entonces para mí creo que este cambio llegará pero a lo mejor no en la guerra de wano sino a lo mejor en otra guerra más adelante o ya te digo casi al final de la serie cuando luffy sea el rey de los piratas vamos con la pregunta de luffy hanko forever y es crees que luffy moverá cielo y mar para ir a rescatar a bb hanko o sabo en caso de que estos sean capturados tal como mencionó en su mensaje de fin de año saludos nakama y arriba el luffy hanko a ver yo creo que sí que luffy haría cualquier cosa evidentemente luffy tal y como he dicho antes con eis hirohige o lee roger haría cualquier cosa por salvar una cama y más por ejemplo si se trata de sabo hanko para él es como una amiga todavía no tiene interés romántico por ella y a lo mejor nunca lo tiene pero viví y sabo son grandes amigos de ella viví muchísimo y sabo directamente es que su hermano entonces está claro que luffy removería cielo tierra mar electricidad y de todo por salvarles está clarísimo en la cama vamos con una pregunta de vengador royal y es has considerado la idea de que tal vez bonnie y kuma hayan tenido alguna relación sentimental en el pasado saludos nakama a ver creo que eso no puede saberse en la cama pero explicaría el interés que tiene bonnie en kuma en intentar salvarle y todo eso que le doliese verla así entonces puede ser una cama puede ser que en el pasado pues tuvieran alguna relación sentimental pero ya te digo que es imposible saberlo de un momento a lo mejor en algún futuro lo dicen o dicen que bonnie es revolucionaria en realidad y era su compañera no sé espero que en un futuro se aclare y vamos con otra pregunta muy interesante de vengador royal y es si luffy tuviera un funeral marítimo como el mary y su cuerpo estuviera dentro del sani su barco insignia quien de los mugiwara sería encargado de lanzar la antorcha para encender el navío y tal comienza el ritual fúnebre de su capitán en alta mar saludos nakama a verlo enterrar a luffy con el mary bueno con el sani mejor dicho pues estaría genial la verdad o sea pues sería como enterrarle con su barco insignia así pero también pienso que porque iban a romper el barco porque luffy muera o sea no sé si a frankie le parecería bien que bueno después de que el barco de la vuelta a todo el mundo pues frankie ya ha cumplido su sueño pero no sé si frankie estaría dispuesta a quemar el barco porque luffy muera o sea a ver estaría bien para despedirle pero bueno pero contestando a tu pregunta creo que quien debería lanzar la antorcha sería a zoro creo que zoro sería el personaje por así decirlo es como el vice capitán el que es más fiel por así decirlo con luffy al igual que nico robin y que él debería ser el encargado de tirar la antorcha y quemar el barco junto a luffy en tal caso claro de que se quemase el barco y de quemar el cuerpo de luffy entonces yo imagino que sería zoro sin intentar ofender a ningún fan de sanji que yo también soy fan de sanji pero yo me imagino más a zoro me imagino más a zoro haciendo esto y también si te doy mi opinión creo que este zoro sería más correcto sí pero a mí me gustaría que lo hiciera usopp ya que pienso que usopp no es un personaje súper poderoso no es un personaje hecho para gustar pero pienso que usopp realmente es el mejor amigo de luffy creo que el que comparte más momentos con luffy y tal con su problema hace mucho tiempo en water 7 y todo eso se demostró que el mejor amigo de luffy en realidad es usopp al menos para mí entonces a mí también me parecería bonito que lo hiciera usopp aunque creo que por mando debería de ser zoro vamos con una pregunta de max game youtube y es si pudiese ser un personaje de one piece que no sea de la banda los muggy waras cuál serías a ver que no sea de los muggy waras porque claro esto me lo preguntaste hace un tiempo y dije por zoro para estar todo el día durmiendo y ser feliz entrenar dormir entrenar dormir y poco más pero si no pudiese ser ninguno de ellos puf a ver pues me gustaría ser uno con muchísimo dinero y que viva bien viva tranquilo o que haya cumplido su sueño y sea feliz no sé a lo mejor bueno iba a decir do flamingo pero do flamingo no sé si ha cumplido su sueño pero bueno los flashbacks estos que salían de flamingo hay en su piscina en su reino en su castillo ahí en tres rosas pues eso estaría genial ser de flamingo en ese momento y vivir a tus anchas tranquilo sabiendo que eres fuerte que eres rico que eres el rey de un país pues mira seguro que no suena vida mala y es lo primero que se me ha ocurrido y la segunda pregunta que es cuando crees que nos revelarán la verdadera identidad de im o de vega punk a ver yo creo que primero se revelará la de vega punk y luego ya más por el final a de im pero imagino que para las dos va a quedar bastante hasta que no acabe guano que tiene pinta de que va a tardar bastante en acabar pues imagino que no se van a revelar sus identidades también te digo que estos dos personajes van a ser de los más importantes de la serie sin duda o sea y ya hemos visto de lo que puede ser capaz ya hemos visto que puesto ocupa y está claro que va a ser muy importante en la trama y vega punk pues fíjate fue un personaje que se reveló a mejor en el episodio 150 y todavía no sabemos nada de él bueno si sabemos cosas pero que todavía ni le hemos visto la cara entonces creo que estos dos personajes van a ser muy importantes pero creo que falta bastante para pero creo que falta bastante como para poder conocerles del todo y espero que sea un momentazo así que nada un saludo nakama vamos con la pregunta de diana itza alonso y es crees que el uso actual del anime derrotaría a luffy el primer capítulo del anime a ver yo imagino que si no salvando las distancias esto puede ser un poco como dragon ball el primer guoku que salía peleando con raditz o con piccolo no sería nadie comparado en poder con el krillin de namek por ejemplo o con el krillin de la saga de buh porque bueno eso es dragon ball y ya sabes que es muy diferente a one piece pero prefiero a que los niveles de poder en dragon ball por ejemplo pues aumentaron mucho y el krillin de una saga es mil veces más fuerte que el goku de principio por ejemplo entonces imagino que esto si lo comparamos un poco salvando mucho las distancias en que no es lo mismo trabajo porque one piece obviamente pero si lo comparamos mucho y vemos los recursos que tendría ahora el uso y si conocía salud y sus defectos y dan sus debilidades yo creo que por poder uso ahora a lo mejor a lo mejor sí que podría darle pelea a luz y ganarle pero a lo mejor no puedo saberlo así que nada un saludo nakama vamos con la siguiente pregunta de texparrex y es crees que el bebé que maquino está cargando sea hijo de sanks o será relevante ya que creo que si lo mostraron es por algo saludos nakama a ver imagino que a lo mejor si lo mostraron o da nunca deja nada al azar si que llega a ser un personaje muy importante y si que llega a ser relevante de alguna forma en plan a ver muy importante quiero decir a lo mejor acaba la serie y ese personaje ya es más mayor y luffy le da el sombrero a él por ejemplo y si fuera el hijo de sanks encima con maquino y tal pues se cerraría el círculo y sanks le dio el sombrero a luffy luffy se lo daría a su hijo eso quedaría genial la verdad y eso podría ser un one piece 2 o un chupis quien sabe así que nada nada camas hasta aquí llegaría el vídeo de hoy como os he dicho al principio por favor dejar más preguntas que son muy interesantes y sobre todo dejar likes en las preguntas de los demás así yo contesto las que más queréis a este lado te dejo el botón de suscribirte para que puedas suscribirte y eso me ayuda muchísimo a seguir creciendo a que seamos más nakamas en el canal y apoya mucho mi trabajo la verdad y a este otro lado te dejo un vídeo que te va a interesar muchísimo es el último que subí está muy interesante así que por favor echar un vistazo porque te va a encantar nos vemos el siguiente vídeo un saludo nakamas